¡Y vamos a bailar Bolivia! ¡Y vamos a bailar Bolivia! ¡Y vamos a bailar Bolivia! Debo ser un idiota comando Debo ser un cojudo comando Y hoy oraste en el Perú Habiendo tantas solteras en Bolivia Yo quiero saber dónde están las solteras a ver Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba Chicas solteras, un grito ¡Los míos! Esa soltera Debo ser un idiota de llorar Como dice a ver Debo ser un cojudo comando Perdóname, mamita Perdóname, mamita Debo ser un idiota de llorar Si el amor es así Yo la sinvergüenza Se lo mire Yo la sinvergüenza De mirarte al espejo Ya estás acabando Mirarte al espejo Y ya no pares nada Y no te hagas el tonto El sol sinvergüenza El sol sinvergüenza Mirándale Y ya estoy gordito Mirándale ¿Sabe por qué? Mucha cervecita Eso Un, dos, tres La vuelta, la vuelta, la vuelta Un, dos, tres Una vuelvecita Ahora Vaya, vaya Quinta Eso, Morales Ya la contrase Yo quiero saber ¿Dónde es el bloque Más adelante arriba? Eso El bloque Más adelante El bloque Más adelante El bloque Más adelante El bloque Más adelante ¿Dónde es el enemigo? Eso, Morales Eso, Morales Eso, Morales Eso, Morales Eso, Morales Eso, Morales Siempre será Es más ¡RICO! ¡Saya, Pata!